Y ahora pasamos directamente al foro de la globalización capitalista y el cruce de fronteras y damos la bienvenida a Musa Changari de Níger. Bienvenido. Antes de presentarle, me gustaría pedir a Julia Manik que especifique el funcionamiento técnico del foro que nos espera ahora, porque seguramente habrá más personas conectadas. Sí, simplemente quisiéramos decir que tienen la función de interpretación. Tienen un globo terráqueo al fondo de su pantalla. Si no lo ve, por favor reconectese a través de la aplicación de Zoom. Y ahora se repite en todos los idiomas. Por medio del icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Si no encuentran ese icono, les pedimos el favor de reconectarse a través de la aplicación de Zoom. Bonjour. Depuis les colises, de la parte de nosotros, hay una función de traducción para ustedes que puede ser seleccionada por la icono del globo terrestre en abajo de la pantalla. Si no encuentro esta icono, reconecteos a la sesión en utilizando la aplicación de Zoom. Hello from backstage, please choose the translation option at the bottom of the screen by the globe icon. If you don't see that icon, please use again the Zoom application. Muy bien. Y con ello devuelvo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Ahora tenemos 60 minutos para este foro. Bueno, ya solamente nos quedan 55. Changari va a darnos una charla de 20 minutos. Sandro luego reaccionará a la charla y después se entablará un debate entre ambos oradores. Y durante todo el foro, los participantes que están conectados a través de Zoom pueden hacer preguntas en Q&A que Julia Manik y Jasmine Behrens van a recopilar. Y en el último tercio de la hora que tenemos por delante vamos a tratar las preguntas del público. Sandro y Changari responderán a las preguntas. Así es como queremos proceder. Y paso a hablar de Musa Changari. Me gustaría presentarle. Es un personaje muy conocido, no solamente en Níger, sino en toda la zona de Sahel. Es periodista que escribe sobre la política neocolonial de Europa desde una perspectiva panafricana. Y habla también de la alianza de migración entre Europa y la región africana. También es secretario general de la organización Espacito Yá. Hay cuatro oficinas en Níger, también canales de radio. Y así su organización intenta velar por los derechos de todos los grupos, sobre todo los de los migrantes. Y ahora me gustaría dar la palabra a Changari. Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación a esta conferencia. Lamentablemente, la calidad del sonido actualmente es muy pobre y ahora parece que se ha cortado la conexión. Hace dos días recibí esta invitación de participar en este foro, en esta conferencia. Y esto me ha hecho recordar algunos de los textos que redacté en los años 80 y 90. Y se está cortando el sonido, lamentablemente. Bueno, lo vuelvo a intentar. Espero que ahora salga mejor, que la conexión sea más estable. Ojalá funcione. Como decía. Recuerdo. Y los intérpretes piden disculpas. El sonido está tan entrecortado que no se puede interpretar esta intervención. Pedimos disculpas. Pedimos disculpas. Pedimos disculpas. Pedimos disculpas. Gracias. Todos sabemos, naturalmente, que la globalización... ¿Se me oye ahora? ¿Sí? ¿Sí? Lo sentimos muchísimo. ¿Funciona ahora? Parece que la conexión es demasiado mala. Quizás Changari pueda apagar su cámara para que se pueda escuchar mejor el sonido. Bueno, pues apago la cámara. ¿Funciona ahora? La conexión es muy inestable, ¿verdad? ¿Funciona ahora? Sí, ahora te escuchamos. ¿Funciona? Sí, funciona. La globalización no ha aparecido con la caída del muro de Berlín, sino que existe desde hace más tiempo. Y sin embargo, desde entonces forman parte del vocabulario de la política y de los medios de comunicación para describir movimientos sociales y fenómenos sociales. Y de esta manera se han creado nuevas esperanzas porque la globalización ya existía en África, por ejemplo. Se desmantelaron todas las fronteras y se ofrecieron muchas posibilidades a nivel político, se prometieron posibilidades infinitas de mejorar la vida. En el sentido político, pues fue una gran promesa, una promesa de acumulación de más capital, acumulación de mayores riquezas, nadie se quedaría atrás y muchas partes de la población participarían en el progreso. Esto es lo que se prometió. En aquel entonces ya empezamos a notar lo que pasaría después, pero nos decían una y otra vez. Con la tecnología de la información y la comunicación y los avances que trajeron, ante este trasfondo se nos dijo que este proceso iba a hacer desaparecer las fronteras, es decir, que las fronteras ya no iban a suponer una barrera para el intercambio de servicios, bienes y la movilidad de los seres humanos. Nos dijeron que la democracia que está estrechamente relacionada con la economía de mercado iba a estar presente en Europa sobre las ruinas de los estados del antiguo bloque soviético y en África. Lamentablemente solamente ha tardado pocos años hasta que todo el mundo entendiera que se esconde detrás del concepto de la globalización, es decir, la economía de mercado globalista que se ha extendido en todo el mundo y que está dominada por las grandes multinacionales. Ha aumentado la producción gracias a la revolución informática y tecnológica, pero los seres humanos, las personas que han trabajado, no se han beneficiado, no se han beneficiado de este crecimiento, de este aumento de riqueza y ya no se ha podido controlar la globalización en cierto punto. Ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Organización Mundial del Comercio han sido capaces de ponerle coto. El comercio ha aumentado en cuanto a volumen, pero los países más pobres no se han beneficiado de ello. Lamentablemente la intérprete ya no puede escuchar al orador porque los problemas técnicos son demasiado grandes. He perdido la conexión con el orador. Ahora ha vuelto. Se han superado muchas fronteras, pero esto no ha evitado que los mercados del sur global hayan sido inundados por productos del norte global y se han destruido las estructuras locales por la importación de productos baratos basados en una estructura de mercado liberal. No se les puso coto. Ni la Unión Europea, ni las diferentes áreas de libre comercio han podido evitar este desarrollo. Las organizaciones supranacionales con la excusa de hacer avanzar la democracia han contribuido a la destrucción. Quiere decir que la globalización ha causado que nosotros ahora dependamos mucho más de los flujos financieros internacionales del Banco Mundial y del FMI. Y esto es válido para todos los países del sur global. Y el impacto que esto ha tenido sobre las condiciones de trabajo, sobre la competencia, la competitividad, es enorme. También ha creado grandes desequilibrios en las economías. En aquel entonces, los países del sur global, sobre todo, querían atraer las inversiones del norte global. Quiere decir que no se mantuvo la promesa que se había dado originalmente con la globalización. Estos cambios estructurales han llevado a la pauperización de grandes grupos de población. Y esto ha hecho que se causaran conflictos armados en algunos países. En Europa, el estado de bienestar se ha retrocedido cada vez más y las prácticas liberales también han aumentado el paro, la xenofobia y el racismo en Europa. El sueño de la aldea global no se ha materializado, nunca se ha alcanzado. El mundo de hoy no es un lugar de convivencia armoniosa donde todas las personas tienen acceso a los productos y a los servicios que se ofrecen. El mundo de hoy es como una aldea dividida en diferentes manzanas. Y estas manzanas, estos barrios, están separados los unos de los otros a través de muros. Ya no podemos visitarnos en el barrio aledaño. Las personas, sobre todo las personas no cualificadas y pobres, pierden esta batalla. Incluso estas personas son vistas como una amenaza de la orden social, política y económica. Esto es la imagen lamentable que presenta el globalismo hoy y que nunca ha podido arrojar los resultados positivos que se nos prometieron muy al principio. Ya no se escucha al orador. Ahora, muchos años después de la caída del muro de Berlín, Europa se está convirtiendo en un fuerte, en una fortaleza. Y no solamente una fortaleza frente a países de otros continentes. Las fronteras y estos muros se han vuelto cada vez más impenetrables. Pero incluso Europa está ahora introduciendo controles fronterizos entre los países del espacio Schengen. La promesa de una Europa abierta, de libre circulación, ha dejado de existir. Y ahora se ha vuelto en una fortaleza rodeada por migrantes y refugiados del resto del mundo que no consiguen entrar. Desde hace algunos años, la política migratoria se ha vuelto uno de los ejes principales de la política europea. La Unión Europea ha conseguido, en su política de lucha contra la migración, que algunos países, como Níger, establezcan centros desde donde se distribuyen los migrantes a diferentes países. Y esto se ve como una solución eficiente para conseguir que las personas del sur global se sientan desalentadas frente a un nuevo intento migratorio. Se están invirtiendo y gastando grandes cantidades también para hacer avanzar las economías del sur global. Bien, voy a intentar ir finalizando. Si siguen cerradas las puertas de la migración, así como fue el caso a principios de los 90 con los planes estructurales, entonces los jóvenes en África y en otros países del mundo, estos jóvenes que un científico llamó como personas sanas que están expuestas a pobreza y a enfermedad, estos jóvenes se van a radicalizar, así como ya lo estamos viviendo en la zona del Sahel. Y tenemos que dirigir la atención de todas las personas a este hecho, no solamente la atención de los europeos, pero es verdad que la población europea tiene que asumir un papel importante, o en ella reside una responsabilidad importante. Si hay algo que podemos sacar como conclusión de los cambios ocurridos en los últimos años, es que la política y los muros no van a poder proteger a Europa. Lamentablemente se ha vuelto a perder la conexión y la intérprete no puede escuchar al orador. Entonces, quiero recordar que la política europea de combate o de lucha contra la migración es una política errónea y los últimos responsables son los países europeos y también las organizaciones internacionales. Esta política está abocada al fracaso porque también los países occidentales tienen problemas como los altos números de paro, que no tienen nada que ver con los flujos migratorios. Los principios y los valores que Europa siempre ha querido proteger no se ven en peligro por la migración. La política migración europea demuestra que no tienen el valor de implementar medidas valientes para configurar una política de migración para configurar una política de migración más humana. Actualmente, todo gira alrededor de la pandemia, pero esto no esconde que la política antimigratoria Europa sigue en pie y ahí siguen cerrando filas los países europeos. La migración se ve como un peligro, una amenaza. Incluso con fronteras altamente vigiladas, miles de personas aún consiguen llegar a Europa. Existe una libre circulación de mercancías y si esta libre circulación de mercancías y de servicios dejara de funcionar en Europa, esto también tendría un severo impacto sobre nuestras economías. Siento mucho la mala colección que he tenido. Llego ahora al final de mi ponencia y espero que la conexión aún me dé para poder debatir con ustedes. Lo siento mucho, espero que por lo menos a grosso modo haya llegado el contenido de mi ponencia. Muchas gracias, Musa. Yo creo que hemos oído mucho y suficiente para discutir. Antes de darle a Sandro la posibilidad de reaccionar, quisiera recordar que ahora mismo en la fase de la pandemia estamos en un momento histórico de grandes cambios. Parece que hay un eco, o yo oigo un eco. Bueno, yo le paso la palabra a Sandro y entre tanto voy a intentar solucionar mi eco. Sandro, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias a Mutsa. Creo que has mencionado algunos puntos muy importantes y a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, creo que hemos podido seguir bien tu presentación. Yo voy a ser breve para que así tengamos tiempo para el debate. Creo que Mutsa ha pintado una imagen de la globalización desde el punto de vista africano que se puede generalizar sin perder de vista naturalmente que estamos hablando de África con sus idiosincracias. Él ha hablado de la aldea con los barrios, las manzanas divididas pero al mismo tiempo conectadas por muros. Hablando de una aldea, también si hablamos de una aldea hablamos de una condición compartida. Pero cada uno experimenta esta condición compartida de manera diferente. hay una jerarquía y esta jerarquía se refleja también en los muros. Es importante decir que destruir estos muros se convierte en una tarea política crucial. sobre todo en el caso de los muros que dividen espacios urbanos homogéneos. Estamos hablando aquí de 45 fronteras que quieren parar movimientos migratorios. musa nos ha dado una imagen y aquí los movimientos migratorios desempeñan un papel muy importante a la hora de convertir la globalización en algo más humano. volviendo a la idea que desempeñó un papel importante entre los movimientos antirracistas en Europa en las últimas dos décadas. Estos movimientos migratorios representan una diferente forma de globalización. quiere decir que lo que necesitamos son políticas capaces de empujar la globalización desde abajo y convertirlo en una globalización efectiva. en Europa esto se convierte en una tarea especialmente importante por las razones descritas por musa en cuanto a las políticas de la erección de muros y de parar a los migrantes. Gracias Sandro por este comentario. ya vuelve a funcionar el audio. Sandro mencionó la nueva situación de la pandemia que representa una multicrisis y que hace acelerar los regímenes de migración distópicos y quisiera preguntarle a Musa cómo o qué impactos tiene esto sobre las luchas migratorias. Yo sé que Musa por ejemplo fue detenido el año pasado durante una manifestación con la excusa de la política de corona pero realmente el gobierno aprovechó esta ocasión para limitar aún más los movimientos sociales. Por eso Musa te pregunto otra vez en esta situación tan histórica de la pandemia ¿qué significa esto para las luchas in situ? Esto significa que naturalmente experimentamos una restricción de nuestro movimiento de nuestra libertad por parte del gobierno se está aprovechando la situación para restringir nuestras libertades para en parte detenernos como ocurrió no cumplimos una orden del gobierno en cuanto a las reglas de la pandemia pero bueno finalmente se está restringiendo restringiendo el espacio público y las posibilidades de manifestarse y la excusa es la pandemia nosotros estamos corriendo riesgos cuando estamos nos movemos de hecho también la movilidad está muy restringida y muchos migrantes que ya tenían dificultades antes están bloqueados y limitados aún más y la política europea se está externalizando a Níger y la pandemia es una excusa perfecta para restringir aún más y restringir aún más los pasos fronterizos eso es lo que está ocurriendo muchas gracias viendo la hora que es le voy a presentar a la co moderadora si hay preguntas del público y si las tiene listas y preparadas podríamos incluir los comentarios del público sí claro con mucho gusto ya como ocurrió anteriormente hay mucho debate y muchas preguntas quiero hacer pasar una pregunta a Musat y a Sandro cómo qué piensan ellos de la idealización de los movimientos migratorios una idealización que muchas veces se lleva a cabo por los movimientos de izquierda europeos y otra pregunta también muy importante viendo las múltiples crisis que estamos viviendo y la pandemia es sólo una de las crisis que posibilidades de alianza de coalición hay y que sí que posibilidades hay de crear coaliciones y tener un impacto sobre la creación de los algoritmos por parte de la sociedad civil y que ocurre con aquellas personas que ya son superfluas en el capitalismo globalizado y que van a tener cada vez más acceso al mundo digital bien sí yo puedo empezar respondiendo lamentablemente no se escucha nada yo creo que en África y en Asia estamos defendiendo nuestro derecho de la movilidad porque el derecho de la movilidad no solamente existe en Europa sino también aquí y cada uno tiene el derecho de moverse a donde quiere y vivir y trabajar de manera digna ahí donde la persona quiera estar esto es un principio básico y este principio básico hay que defenderlo naturalmente que sería deseable que los problemas que hacen que la gente migre se solucionen para que aquellas personas que realmente prefieren quedarse puedan quedarse y puedan mantener una vida digna en sus países de origen lamentablemente actualmente estas condiciones se han visto destruidas en los años de los programas de adaptación estructural que aún se siguen manteniendo ahora bajo otro nombre con lo cual es difícil para las personas quedarse en casa se ven obligadas a ir a viajar a migrar por razones económicas por razones que tienen que ver con el cambio climático o porque simplemente existen muchos conflictos en diferentes países y estructuras que destrozan la sociedad y hacen imposible una vida digna por eso no les queda otra que abandonar su país yo no sé cuál es el ideal pero nosotros luchamos para propagar la idea de que todo el mundo debería vivir en paz con una vida digna y poder elegir sus condiciones de vida y esto tiene que ser alcanzable pero para ello hay que poner fin a algunos principios políticos y esto naturalmente sería una revolución yo he estado escuchando atentamente lo que ha dicho Sandro él ha hecho un llamamiento a una revolución y este tipo de revolución que necesitamos y el mundo tiene los recursos para ofrecerle a cada persona una vida digna los recursos están ahí pero esos recursos están en manos de pocos una minoría que tiene tantos recursos en sus manos yo incluso diría que el 90% de los recursos globales están en la mano de un por ciento y esto es nuestra lucha una lucha por la libre movilidad la libre circulación de todos a nivel mundial y esto no es una idealización de la migración no es una lógica basada en que queremos imponer un derecho reclamar un derecho que está escrito en muchas constituciones pero que es negado por la política en concreto ¿qué podemos hacer nosotros en cuanto a coaliciones o alianzas que se han mencionado? es importante que luchemos a nivel global y que los movimientos se pongan en red y se aúnen en un en una lucha global claro a nivel local cada uno lo suyo pero con un espíritu global en el foro social mundial hace algunos años se hablaba de este tema pero parece que ha perdido fuerza la idea de pensar a nivel global y actuar a nivel local pero yo creo que tenemos que volver a este principio tenemos que actuar a nivel local pero puestos en red a nivel global y encontrar los espacios para resistencia para desarrollar alternativas a los sistemas actualmente en pie y trabajar para alcanzar una situación en la que haya una distribución justa de los recursos estos movimientos ya existen estos movimientos se están organizando y están tratando muy concretamente el tema de asumir el poder y de crear algo completamente nuevo y estos son cuestiones que muchos de nosotros en estas organizaciones estamos tratando muchas gracias Sandro quieres responder bueno sobre la cuestión de la idealización de la migración estoy plenamente de acuerdo con Musa sin embargo añadiría que existe la necesidad de especificar exactamente el significado que le da la izquierda europea porque si la izquierda europea incluye también el centro izquierda institucional que existe en muchos países europeos el problema verdadero es que el estilo de vida de esa izquierda influye en la actitud de que la migración es una amenaza y no idealiza para nada la inmigración para mí es un gran problema si me fijo en la política italiana de los últimos 25 años pues ha habido una especie de convergencia entre gran parte de la izquierda entre comillas y de la derecha entre comillas en relación a la definición de la inmigración principalmente como amenaza en cuanto a los movimientos sociales minoritarios bueno que también entienden el fenómeno como lucha contra la inmigración no diría que jamás he intentado idealizar la migración más bien creo que siempre he dicho que la migración supone un desafío para la izquierda o plantea una serie de desafíos para la izquierda en cuanto a las coaliciones de hecho creo que la cuestión de las coaliciones es un tema sumamente importante en la actualidad nos vemos enfrentado o nos vemos ante varias crisis la pandemia es una de ellas añadiría que la pandemia viene a ser una especie de catalizador de las demás crisis la manera de la que hemos de reaccionar ante estas crisis pues es justamente está asociada con las coaliciones o a las coaliciones voy a poner un ejemplo rápido en Italia actualmente se desarrollan conflictos bastante encendidos sobre la educación pública particularmente las escuelas primarias y secundarias en todas estas luchas y conflictos hay un principio de coalición en torno a los temas de educación y salud se disputan luchas entre médicos y enfermeros por una parte profesores y maestros por otra es decir diferentes colectivos llevan a cabo disputas y conflictos y esto engloba el principio de coalición entonces está el problema de crear una coalición en el contexto de los conflictos sobre la salud pública la educación pública el principio de la coalición debería sin embargo estar en el centro de nuestras reflexiones y de nuestras prácticas obviamente muchas gracias vamos a hacer una última vuelta de preguntas un turno de preguntas incluso pueden ser preguntas de los participantes y oyentes Julia nos gustaría admitir dos preguntas sobre la subjetivización Arun escribe qué pasa con el odio en el sur global sobre las injusticias globales y qué consecuencias tendrá la pandemia por qué no se habla de este odio y de este conflicto no por qué no se informa más sobre la subjetividad o el subjeto y cómo se ve afectado también hay una pregunta acerca de que de esa narración de que la democracia y el capitalismo tienen que ir necesariamente de la mano y estar asociados bueno la pregunta se la pasamos a ambos ponentes no sé quién se lanza primero voy a intentar contestar no me he podido enterar muy bien de la primera pregunta pero la segunda sí la he oído dice el señor Changari la relación entre capitalismo y democracia es verdad que existe la narración que insiste en esta relación o esta asociación sin embargo la historia nos ha enseñado otras cosas también que por ejemplo la democracia y el capitalismo tienen que ir necesariamente de la mano pues parece ser un hecho un hecho histórico por lo que vemos al menos lo es en muchos países como los países europeos y Estados Unidos liberalismo democrático democracia liberal democracia burguesa depende de que exista el capitalismo o está estrechamente asociada con el capitalismo es una experiencia que tenemos efectivamente pero también vemos que el capitalismo puede funcionar en contextos totalmente autoritarios la historia también nos muestra ejemplos de ello incluso la propia actualidad nos demuestra que hay regiones muchas regiones donde las dos cosas funcionan de forma combinada sin embargo democracia y capitalismo en términos generales están asociados si no si no funciona bien la economía en el sistema capitalista en muchos casos se opta por decretar limitaciones a la democracia y se recortan los derechos democráticos el capitalismo obviamente no lleva no conduce automáticamente a la democracia sino que incluso puede ser una amenaza de la democracia también lo he dicho al indicar que en los últimos años la democracia fue suplantada por una élite una autocracia en muchos países que en realidad iban por buen camino de grupos sociales que se apropiaron de la democracia cuando la democracia en realidad debe ser del pueblo de los ciudadanos de todos los ciudadanos del país pero vemos casos en los que algunos se apropian de la democracia la hacen suya y la utilizan como herramienta antes de darle la palabra a Sandro voy a repetir la primera pregunta para que bueno quizás también se pueda hacer incluso un resumen para finalizar porque se comunica tan poco el hecho de que existe odio también en el sur en el emisario sur o en el sur global porque se habla tan poco de ese odio de ese rechazo la subjetiva subjetivización en el sur global es un tema que prácticamente no se debate ni en los medios de comunicación ni en otras instancias Sandro quizás puedas referirte a esta pregunta y a la otra si quieres y la palabra final la tendrá Musa Changari pero de momento Sandro si bien para empezar quiero agradecer ahora habla el señor Changari pido disculpas por la mala conexión funciona se me oye a veces nos quedamos un poco mudos también por culpa de la tecnología un momentito señor Changari o Musa vas a tener la palabra final pero primero le vamos a dar paso a Sandro y al final te volverá a tocar ha llegado ha llegado el final me despido pregunta el señor Changari no dice máximo un segundo le damos la palabra a Sandro y después te toca para terminar nos vamos a retrasar unos minutitos muy bien para empezar me gustaría agradecer a Sabine por haber filtrado y resumido las preguntas acerca de la idealización de la migración entiendo la inquietud pero la verdad es que yo en lo personal no detecto una tendencia amplia a la idealización de la migración o de los movimientos migratorios en Europa cuando hablas con activistas pues obviamente son es gente idealista muy motivada por el idealismo y por tanto quieren comprometerse a diario contra el racismo quieren apoyar el proceso migratorio y la auto organización de los inmigrantes creo que necesitamos o hemos de seguir adelante con el debate político sobre el fenómeno migratorio incluso dentro de los movimientos sociales mi idea es que existe la necesidad de debatir la migración el fenómeno migratorio en Europa bajo otro aspecto a veces usamos herramientas lingüísticas que datan de unos años atrás de antes de que se produjera la gran ola migratoria en Europa así es como organizamos nuestros debates políticos en torno a la migración sin embargo a mí no me parece que existe una tendencia generalizada a la idealización de la migración no en la actualidad en cuanto al odio que siente el sur global creo que esa forma de subjetivización no se limita al sur global la encontramos en muchos ejemplos y casos en la periferia de las capitales o grandes ciudades europeas entre los jóvenes que no ven ninguna oportunidad de futuro y yo creo que esa es una característica bastante sui generis a veces tenemos la tendencia de hablar del sur global como si fuera un fenómeno o un espacio homogéneo completamente unificado cuando en realidad hay muchísimas diferencias y divisiones en el sur global podemos encontrar ejemplos diferentes o podemos encontrar grandes diferencias en el sur global y disparidades Musa ya se refirió con algunos comentarios importantes sobre la asociación del capitalismo y la democracia la primera pregunta que me viene a la mente es qué es la democracia definamos democracia democracia simplemente es el hecho o se define por el simple hecho de que se celebran comicios y elecciones a intervalos regulares las elecciones obviamente pueden ser momentos importantes para los políticos que pretenden configurar el mundo de cierta manera y luego la vinculación entre capitalismo y democracia bueno yo le veo una dimensión social ahí hay una determinada manera de ciudadanía de ser ciudadanos y esa dimensión obviamente se ve sometida a profundas crisis en la actualidad y otra pregunta podemos plantear la democracia simplemente como sistema político no pero también podemos pensar la democracia como punto de partida como separación entre un sistema político democrático y un movimiento democrático creo que en la actualidad esa idea del movimiento democrático es particularmente importante y no me refiero solo al norte global y una última observación si hoy en día nos referimos a la democracia pues esto también implica la necesidad de pensar en los recursos globales y en los poderes emergentes que no podríamos definir como democráticos el ejemplo más evidente es China y creo que por ahí hemos de reflexionar sobre los conceptos de democracia y la vinculación la supuesta vinculación entre democracia y capitalismo muchas gracias ahora la última palabra la tiene Musa Changari perdón por haberte interrumpido pero te quería dar la posibilidad de cerrar este foro y obviamente de responder si quieres a la primera pregunta que antes se te perdió por problemas de sonido si quería retomar la pregunta de la idealización de la migración ya dije antes que no me parece que exista una idealización sin embargo podemos dar una respuesta a esta cuestión o pregunta las medidas políticas que presenciamos actualmente son emblemáticas son simbólicas para algo simbolizan por una parte el hecho de que el norte global se niega a asumir las consecuencias de la política que han impuesto a otros países sobre todo los países del sur global los países del norte global han ocasionado un desastre en el sur global y el norte se niega a cargar con las consecuencias de su actuación entonces a las a los habitantes del sur global no se les permite emigrar al norte global para vivir bajo mejores condiciones en mejores condiciones y otra observación las medidas que se han tomado estamos teniendo problemas de sonido las medidas esto significa que se quiere distinguir entre grupos de personas cuando en realidad las personas quieren lograr algo de manera conjunta vancomunada las medidas que se han tomado lo único que dejan entrever es que algunos intentan sustraerse su responsabilidad cuando hablo con gente del norte global una y otra vez me doy cuenta de que dicen si bueno la migración es un problema cuando dices que la migración es un problema prácticamente mantienes la misma postura que aquellas personas que en realidad quieres criticar los sectores de derechas y creo que en el momento de declarar que la migración es un problema ya vamos por mal camino en mi opinión es una aseveración que no debemos hacer porque la única solución que tiene ese análisis es que lo que hay que hacer es evitar que esa gente llegue que esa gente entre en esos países en nuestros países de derecha entonces tiene la solución no acepta la fec que las la las 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 Entonces se trata de impedir a las personas de marchar a donde quieran vivir, a donde puedan vivir mejor. Son problemas que debemos resolver para que le vaya mejor a la gente en todo el mundo, en el mundo entero. Creo que nuestros amigos en el norte global, de hecho, deberían cuestionar su propia manera de ver las cosas, su propio enfoque. No quiero explayarme más. Creo que es el principal mensaje que me gustaría transmitir y en todo caso lo voy a dejar aquí. Y agradezco a todos la oportunidad que se me ha brindado de participar en este debate. Gracias, Musa Changari. Gracias también a Sandro Mezzadra por este extraordinario panel o foro que además se nos deja con el llamamiento de la revolución. Ahora vamos a cortar por una hora. Convocamos una pausa de una hora y agradecemos a todos quienes nos han seguido.